¡Suscríbete al canal! Tierra donde surgió, la agrupación musical, lo debería conservarse para el gusto de muchas generaciones, poder hacer como su mundo, severamente como ninguna. Día Virgen 1990. Bueno, para que sus primeras canciones, las cuales fueron ser un viento y existen. La furia guajateña Esta ocupación musical será posicionada como una auténtica leyenda en su género Gracias al esfuerzo, dedicación y amor con la música de nuestra tierra Nacido en la linda costa, de la tierra de los sueños No lo conocí en su mujer, se te parece guindas no Oye que en la tierra, la cara de mis amores Jesús, un amor, el origen que libera No tiene palabras, palabras en el público Por todo este apoyo que se les brinda Siendo la motivación más grande para seguir conmigo Más de 20 años de trayectoria y éxito se dicen fácil Pero permanecer en el gusto de todos sus fanáticos a lo largo de todo este tiempo Es un mundo que solo la furia no es aquella se puede dar La computación se consere como la mejor exponente del género musical llamado Chile ¡Aaaah! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!